Quiero decirte que esa pregunta me la suelen hacer muchísimo y es muy difícil para mí responder. ¿Por qué? Porque cada uno de los países que he visitado han sido muy especial. La gente, la calidad, el cariño, cada una de las actividades, sumergirme en la cultura, en la gastronomía, no tiene precio. Todos los países llevan de verdad en mi corazón un lugar muy especial. ¿Cuál es lo que no tenías en el barato? A lo mejor nunca voy a visitar. Tenía muchísimos, imagínate. Uno de mis sueños era venir aquí a México y se me dio la oportunidad recién ganada y estaba dentro de mis países de lista de deseos. México era uno, Brasil era uno, Albania, China, Tailandia. Puedo decirte que casi la mayoría de los países que tuve la oportunidad de visitar no estaban ni se me pasaban por mi mente, pero es maravilloso. La plataforma de mi universo hace una vida realidad y un sueño realidad también y un estilo de vida para siempre. ¿Lo que comiste aquí en México? ¿Qué dijiste? No sabía que era tan rico. El pozole. ¿Ah, en serio? Sí. ¿De pollo o de puerto? De pollo. Logré comer pozole y la verdad, riquísimo. Rojo, blanco, verde. Rojo. Rojo, pero quiero decirte que a pesar que era riquísimo me hizo llorar mucho. Más que el ex. Por país. Por el chile. Oye, lo peor de cosas es que hay un ex que te dejó o que lo dejaste. Bueno, eso ya está en el olvido. Pasemos a la siguiente pregunta. Oye, pues finalmente ya se ha anunciado que la final de los universos va a ser aquí, que van a estar durante 15 días todas las delegadas. ¿Cuál es el consejo que le das por anticipado a las que van a representar a su padre? Primero, que se sientan orgullosas de representar a sus raíces, su gente, su cultura, que disfruten este momento de sus vidas porque es único y que vean Miss Universo, la organización global como la plataforma y el medio de visibilidad para empoderar la historia que ya tienen y así seguir manteniendo la esencia que nos caracteriza tan bella por el simple hecho de ser mujer. Hemos visto este año a mujeres, más allá del empoderamiento del liderazgo, como si hubo va a ser gimnasta, debe que hablar de la brasileña, que tú mencionas, hasta que Amala Harris está en Estados Unidos, compitiendo para ser la primera presidenta en Estados Unidos y aquí tenemos a otra, va a ser la primera mujer presidenta. ¿Cómo vence a la mujer hoy en día? Por fin, a la mujer se le está dando el medio de visibilidad que siempre ha merecido y el lugar en el mundo para que haga ese cambio, como mucho lo digo, trascendental en nuestra sociedad. Se nos está dando la oportunidad de utilizar lo que ya tenemos, nuestro conocimiento, que aporta en diferentes ámbitos del mundo y de la sociedad, incluyendo diferentes labores, que crea un diferenciador para el mañana, pero que se está iniciando a construir desde la hora, porque la voz de la mujer está siendo escuchada y está siendo alzada. Me tocó verte casi cuatro días después de que ganaste aquí en Ciudad de México y bueno, tenías con muchos sueños. ¿Cuáles has cumplido y cómo harías el balance de lo que dijeras en aquel momento? ¿Ya cómo es? Muchísimos, he cumplido muchísimos de mis sueños. Uno de ellos, seguir desarrollándome en mi profesión como comunicadora. Lo hago justamente ahora hablando con vos y alrededor del mundo. He mejorado mi inglés, que dije que era un reto para mí y hasta cierto punto un miedo romper con esa barrera personal de no poder con el idioma. Pero se me dio la oportunidad de viajar por todo el mundo y poner a prueba ese idioma que sí, que sí pude romper y manejar con muchísima tranquilidad. Otra de las facetas también es recorrer el mundo entero, conocer del mundo entero y enriquecerme de manera personal. ¿Qué sigue después de mis universidades? Soy licenciada en comunicación. Me encantaría seguirme desempeñando en mi profesión, en diferentes áreas de la comunicación, porque bien sabemos que la comunicación es una rama amplia, como lo tal es el periodismo, como lo tal es la radio, como lo tal también es la televisión y la producción audiovisual. Me encanta estar de frente de una cámara, no te lo voy a negar, lo disfruto muchísimo, pero mi pasión, como lo he mantenido, también está detrás de la cámara. Para ser una productora audiovisual que lleve en alto el ser latinoamericana y por supuesto nicaragüense. ¿Ya tomaste nota de lo que podrías hacer como productora audiovisual? ¿Tienes alguna idea de qué historias o qué narrativas? ¿Qué puedo decirte que mejor que mi propia historia? Ser la propia escritora, productora y protagonista de lo que ha sido mi vida antes de mis universos, durante mis universos y lo que sigue después de mis universos. ¿Entonces te logramos de un documental de tu vida? Puede ser. Oye, y finalmente platícame, ¿qué te has dado de este concurso que te llevas? Porque ya estás al lado. Grandes amigos, increíbles lazos de amistad por el resto de mi vida, memorias que voy a conservar hasta que decida partir de este plano terrenal y por supuesto mucho crecimiento personal, integral y que también aplico en mi área de profesionalismo. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios.